¿Qué es eso? ¡Señor! ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¡Tengo esposa! ¡Y una tira 100 dólares! ¡Ademán de vecinas chismosas! ¡Basta! ¡Dejemos hablar! ¡Vamos a ver qué quieren hacer con vosotras! ¡Yo no quiero hacer nada con ustedes! ¡Yo estoy aquí para arreglar! ¡No para dañar! ¡Mentiras! ¡Son puras mentiras! ¡No escuchen más! ¡Nos va a hacer muchas dañas! ¡Nos va a llevar a la tierra! ¡Y nos va a cortar las dañas! ¡Chao! ¡Te estoy buscando! Te pido mil disculpas. Mi amigo en realidad es muy bien. Y me siento muy mal. Quiero decirte que para mí eres una persona muy especial. Y quisiera que pueda un niño. Eres muy amable. Y así te tomé está. Pero sí, me siento muy mal. Tu amigo no sabe el dolor que me ha causado. Lo hecho con mi piel sea silenio. No quiero ser que ellos son los derechos. Los niños y las niñas. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias a todos por nuestro tiempo. ¡Chao! Chao, chao. Nos vemos a todos, amiguitos. Más de 200 estudiantes de primaria como secundaria participaron este jueves en Artes Escénicas en el Complejo Cultural en San Isidro del General, con cuentacuentos, poesía coral, teatro de muñecos, teatro infantil, teatro de sala y retajilas. Y ya los ojos somos los titiriteros locos. Y nuestra obra se llama La Búsqueda del Tresor. Hoy, con el tercer día y con las artes escénicas y de artes literarias, vamos a tener al final lo que son las retajilas. Una participación de más de 200 estudiantes. Hoy estamos tanto con primaria y secundaria. La participación o inscripción que tuvimos de secundaria no fue tan alta. Entonces, eso nos permitió unir las dos modalidades el día de hoy. Bueno, doña Marcela, visualizando un poco las participaciones, lo que llevamos hasta el momento, hay muchísimo talento y mucho arte acá que tienen los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria. Así es, verdad, hablamos ahora ahí del grupo de supervisores, que la capacidad que tienen los estudiantes para memorizar, para coordinar, ahora cuando estamos con poesía coral. Y lo más importante también, los mensajes que tienen las obras, ¿verdad? Rescatando valores, reflexionando sobre lo que se ha perdido en la sociedad. Entonces, de verdad que es muy interesante y muy importante. Bueno, y qué bonito también que se ve una amplia participación también, ¿verdad? Y apoyo, tanto del personal docente como también de los mismos padres. Sí, eso lo hemos rescatado cuando hemos iniciado cada día. Pienso que sin el apoyo, bueno, de los docentes y de los padres de familia, estos eventos no los pudiéramos llevar a cabo, ¿verdad? Para podernos permitir que tengamos la población estudiantil, los centros educativos ocupan ese apoyo de los padres de familia. Las actividades del Festival Regional de las Artes continúan el lunes 14 y miércoles 16 de octubre en el Liceo Unesco, con las Artes Musicales en Grupo Experimental, Grupos Instrumental de Cámara, Estudiantina, Ensamble Instrumental con Materiales de Uso Cotidiano, Ensamble de Flautas, Ensamble Vocal, Percusión Corporal, Solista Canción Original, Solista Vocal Cantautor y otros.